Dos años nos preparamos para esta misión, estamos estudiando los experimentos que tendremos que hacer, preparamos el equipamiento y nos preparamos como equipo para la misión. Cuando salimos del hábitat para hacer experimentos en el terreno, tenemos que usar estos trajes y tenemos que hacer trabajo físico que requiere mucho esfuerzo. En un cráter de 500 metros de profundidad, perdido en medio del desierto ocre de Newey, los astronautas con sus trajes espaciales caminan lentamente. Su misión, simular en el sur de Israel las condiciones de vida en Marte. Durante casi un mes y hasta finales de octubre, seis astronautas análogos o rinduos de Portugal, España, Alemania, Holanda, Australia e Israel, vivirán aislados del mundo, en esta estación marciana. Y solo podrán salir de ella en la escafandra, como si estuvieran en el planeta rojo. Entérate de todos los detalles en ejecentral.com.mx El Maktesh Ramon es una estructura geológica casi única en el mundo y lo que encontramos aquí después de muchos miles de kilómetros de exploración es que tiene muchas características geológicas iguales a Marte. Marte. Marte.